En España la celebración de la boda al final del procedimiento es un acto puramente formal, es decir, es necesario que se sigan las pautas en la celebración de la boda y es obligatorio la lectura de una serie de artículos del Código Civil y la prestación expresa del consentimiento matrimonial por parte de ambos cónyuges en ese acto. Además, en la celebración de la boda será necesario contar al menos con dos testigos que un poco den fe de lo que allí está sucediendo, naturalmente los encargados del registro, del juzgado de paz, o en su caso también los encargados de los ayuntamientos. En España, aunque la instrucción de procedimiento se ha llevado a cabo en un registro que va a ser el competente, la celebración de la boda puede ser delegada o bien a un juzgado o registro civil distinto al de esa localidad o bien a un ayuntamiento. Esto es importante puesto que muchos registros civiles de la actualidad están realmente saturados y desde que se emite el auto aprobando el matrimonio hasta que se celebra la boda puede transcurrir un cierto tiempo que en todo caso los contingentes no desean que transcurra ese tiempo. En este caso, la ley permite que nosotros desde el momento que iniciamos el procedimiento indicáramos o indiquemos que la celebración de la boda se va a realizar en un juzgado distinto al que se esté estudiando el procedimiento. Esto va a ocasionar que nos podamos ahorrar un buen, por lo menos un mes, dos meses, entre que se vista el auto aprobando la celebración de la boda y se celebra finalmente la misma. Entonces, es recomendable que si la gente tiene una cierta prisa por confiar en matrimonio se puede hacer una delegación desde el principio en un juzgado distinto y celebrar la boda en un juzgado de paz distinto de un pueblecito que normalmente tiene menos jaleo o en un ayuntamiento. Normalmente los ayuntamientos además se casan al alcalde o se pueden realizar la boda en sitios distintos a lo que es el juzgado.